¿Cuál es su nombre? Para Aidee ¿Tu nombre? Para Olga Para la señora de Callao Ya sabía ya ¿Qué pasa? Para que te lo veas Para la señora de Callao A la señora de Quebec Para la amiga de Panamá Yo pienso que tenemos tres La chinita La señora de Callao Y Panamá Muchas gracias al resto Las tres Una por una Venga por acá usted Primero comenzamos con la chinita Primero comenzamos con la de Panamá Chinita ven para acá Que yo me voy a chifar contigo después Suéltame Fercho Vamos Panamá No fray No fray We got the refugees right here No fray Shakira Shakira No fray 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 A ver ese pasito que antes que me hiciste así, claro, me estás haciendo, a mí me lo estás haciendo. ¡Te emociones! Gracias, mi amor. Señora de... No, la chinita. Es la chinita. Un aplauso para la chinita. ¡Guau! Suena la música, fecho. ¡Guau! ¡Guau! Ok, vale. Ok, ven aquí y me guardo. Ya que la chinita sale aquí. ¡Cobre mi espalda! ¡Venga, doña! ¡Venga, doña, 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 Soltera, casa. Soltera. Ah, ¿quién es enamorado? ¿Quién es enamorado? Se llama Estefan. ¿Canadiense? Adiós, Estefan, ¿eres bien? ¿Mercié beaucoup d'être ici, du Québec? Merci beaucoup. Elle danse très bien. Imagine-toi ce soir, mon chum. Quand tu veux passer, quand tu veux passer un belle soirée avec elle, la touche magique, ça va être Shakira. Tu dis à Madame Shakira, et tu vas voir mon chum, tu vas rêver au Pérou au complet, là. Ok, prience, un aplauso, por favor, Solamente el aplauso, ¿ok? Primeramente, para mi amiga de Panamá Gracias Para Chinita Y para la señora de Callao Ok Mi amor, muchísimas gracias Chinita Merci beaucoup No, no, merci beaucoup La Chinita, ya perdieron las dos ¿Qué voy a hacer? Solamente tengo una entrada Ok Mira, vengan Vengan las tres Esto es cortesía De Marta Eventos No soy yo Ella cuando llegó me dijo J'ai juste un billet Para hacer tirer Mais Las tres personas que están aquí Son tres simpáticas Las tres personas que han estado aquí Han llenado el corazón de todos ustedes Así que ella Las tres Sacó tres entradas Las tres de los Así que Entrébales tú Ok, los dos son para Shakira Y el otro es para Enrique y Pitbull Ok, pero vamos a hacer bien fácil ¿Te gusta Shakira o Enrique Iglesias? Ah, me gusta Shakira ¿Te gusta Enrique Iglesias o William? William Me jodí Dale ¿Qué es el otro? ¿Qué es el otro? Están los dos Ah, no Ah, no No, no es español ¡Raciosa! Habla español Habla español Habla español ¿A ti te gusta Shakira o Pitbull o Enrique Iglesias? Los dos Ok, ¿Usted señora, qué le gusta? ¿Shakira? Ok, mira, bien simple A ella da la de Enrique Iglesias con Pitbull Y a ella da la de Shakira Ok Shakira Enrique Iglesias con Pitbull Y señora Shakira Ok Un aplauso Un aplauso también para Marta Producciones Ok Muchas gracias Ok Chao ¿Quiere decirle algo a los amigos peruanos? Díselo en chinito En chino En la fiesta de Perú ¿Cómo tú le puedes decir en chino Feliz aniversario Perú? ¿En chino? Ah Milo Milo Je Kueila Feliz aniversario Perú En chino Milo Je Kueila Gracias Gracias Chao Ok Bueno Gracias Marta A su mano Nosotros hemos subido por ella No imagínate La señora de Callao Que no quería subir Pero la chingita 7 ú